Sigo mi camino, doy motivos para hablar Domino lo que digo, hijo de puta, mierda real No quieren esclavizar, pero esto no se venderá Esto sale de free, revienta tu timpano rap 1-4-400 ganando el respeto Orgulloso de la educación que me dieron mis viejos Raro record haciendo lo más gordo que viste Estoy hasta los huevos, fuck the system La presión sonora directa del altavoz Check the microphone, vengo a dejarte en shock Esos hijos de puta al escucharme gritan fuck Escuchando a Black Jaws, Joey, Badass, Nitya, Scott Suena gordo, aunque esos perros ladren Me subo a la tarima y reviento las publicadres Estás escuchando a los más gordos del valle Las vacas en el campo y las zorritas en la calle Entré en sus curvas y ella trató de perderme Sabía que era una trampa la primera vez al verle Que ese fuerte, mientras marchaba eso decía Y no podía resistirme Coge un micro y un par de verdes Matándome ya no sé qué hacer Si el médico se ha puesto borde hay que dejar de beber Si esta mierda es la que para mis ganas de crecer Pero se pasan los años y ya no hay vuelta atrás lo sé Green in the face Hoy no va conmigo el día Para mí asuntos serios, para ellas son tonterías Keep it real, no se fía Y mientras tanto me contenta un par de botellas vacías Coméntale mis planes de comerme el mundo Que se venga a mi lado, que no tarde ni un segundo Apagué la luz y ya no quedó nada Antes de que te fueras se los dije yo a mi almohada